El 20 de octubre de 2020 fue inaugurada la primera sala de lo que será el futuro Museo del Libro del Mar. La idea en sí es, hay una sola palabra para definirla, que es brillante. Brillante porque es un aporte, es una idea vanguardista en Chile, el primer Museo del Libro del Mar de Chile. Es un aporte porque está pensado para permanecer en el tiempo para las presentes y futuras generaciones. O sea, es una idea que se proyecta en el tiempo, mucho tiempo más. El concepto es el cuidado de nuestro patrimonio cultural, que se pueda observar y que esté protegido del medio ambiente, de los microorganismos que lo pueden afectar y para que esté disponible a la vista de todas las personas. Protegido llega a más gente. El museo deja registro histórico de lo que ha ocurrido en un tema determinado. Por ejemplo, si es la historia de la ciudad, si es un museo del auto, la historia del automóvil. Si es el museo Olivetti, la historia de la máquina de escribir. Si es un museo del arte, contemporáneo, los principales artistas que hemos tenido en esa época. Es guardar memoria. ¿Para qué? Para las futuras generaciones. Porque un país necesita mantener una memoria viva, que es parte de su cultura y su identidad. Hemos tenido muy buena recepción. La gente ha sido muy generosa. La gente de San Antonio ha sido muy generosa con la donación del libro, que es una campaña recién iniciada y ya tenemos una buena cantidad. Son libros bastante interesantes y variados. Varios cientos y son varias cajas. Piezas nerudianas, lo bonito, el detalle, porque la obra de Neruda es muy amplia, es que se trata de piezas nerudianas vinculadas con el mar. Como por ejemplo el libro Maremoto. El libro que está muy bien conservado, con el plano de San Antonio, que evidentemente por los años tiene la huella del tiempo. Sin embargo, se ve que ha sido cuidado con esmero y eso va a ser un patrimonio que tal vez sería digno de digitalizar. El libro fue inventado como propiamente tal en la Edad Media, antes eran los papiros. Pero siempre toda gran civilización ha tenido testimonio escrito. Y el libro ha tenido altibajos. Y últimamente cuando el libro estaba bajo en venta por la irrupción muy fuerte del internet, llegó la pandemia, que ha sido lamentable en muchos aspectos, pero esto permitió el resurgimiento del libro, porque para leer se necesitan muchas horas de tranquilidad y durante la pandemia la gente ha podido redescubrir el mundo del libro. El libro electrónico, bienvenido, todo lo que sea conocimiento, transmisión de ideas, sentimientos, todo lo que el ser humano puede pensar, sentir y crear. Y si el libro tiene una manifestación digital, bienvenido sea. Es una persona profesional que está dedicada a mantener todo lo que es la actividad de un museo, desde la recolección de piezas, la adquisición de piezas, la recepción de las donaciones de piezas, coordinarlas, armarlas y crear una narrativa en las exposiciones. Hasta armar el evento, invitar a la gente, preparar los discursos y que quede a registro de toda esta actividad. Y también medible todo el número en la cantidad de receptores que tengan las exposiciones. En el ámbito nacional, con la Sociedad de Bibliófilos Chilenos, que reúne a los más grandes coleccionistas de libros, desde Incunable, desde Europeos, desde la primera edición de la Enciclopedia, de la Araucana, coleccionistas de Neruda, de la obra de Gabriela Mistral, incluyendo Ineto, es decir, un patrimonio invaluable. Estamos en conversaciones con otras instituciones, pero como estamos en conversaciones y no es concreto, más adelante nos vamos a informar, sí con Italia, con la Sociedad Bibliográfica Toscana, que también reúne a grandes coleccionistas de libros antiguos, y con el Museo del Mar de Génova, quien nos mandó un saludo, su director, cuando inauguramos acá. El Museo del Libro del Mar es un servicio cultural que nosotros vamos a dar a la comunidad de San Antonio. Y ahora, gracias al Internet, va a ser una colaboración también a todas las personas de nuestro país que quieran saber más acerca de lo que es nuestra cultura del mar, que es de primera importancia por cuanto nosotros somos un país eminentemente minero y marítimo. Ponerse en contacto con nosotros, estamos muy dispuestos a establecer todo tipo de vínculo, porque hoy día, en el siglo XXI, ninguna institución sobrevive por sí sola, ni tampoco sobrevive enclaustrada, y no se pueden hacer aportes de espalda a la comunidad o a los pares. Estamos dispuestos a hacer muchos convenios y muchos trabajos colaborativos, presentar exposiciones en conjunto con otros museos, instituciones, coleccionistas, en fin. Así que, todo lo que sean ideas innovadoras, bienvenidas sean y aquí estamos dispuestos a conversar. Gracias. Gracias.